Hemos implementado este método que es el método const, por cierto he puesto un return it.base que no sé si lo habéis entendido, nadie me ha dicho nada, esto de aquí, ¿no? Ah, que está bien ahora, ¿qué es eso? Porque vosotros normalmente habríais escrito esto, ¿no? Ya habéis visto que da un error, ¿no? Porque el iterador permite acceder, también no sé si lo devolvemos así, si se va a quejar o no, se queja. A ver, ¿os dice algo esto? Básicamente me está devolviendo el puntero que contiene el iterador, ni más ni menos, porque yo ahí tengo un tipo de iterador que es a un puntero, básicamente. Entonces devolveré el puntero a it.base. Ahora, ¿cómo implemento la versión de este método que no es const? Porque hasta ahora hemos hecho un montón de versiones de métodos que eran const y no const, pero todos eran con un return. Pero esto es algo más que un return, ¿verdad? O sea, la forma más fácil es coger este código y hacer pub, pub. Hacen lo mismo los dos, solo que uno recibe una entidad const y el otro no, por tanto uno devolverá const y el otro no. Pero no huele bien, ¿no? Esto de coger este cacho de código y ponerlo aquí abajo. Alguien que me diga, ¿por qué no debo hacer eso? ¿Por qué no debo coger el código y copiarlo en una y en otra? Aunque hagan lo mismo. Cada vez que lo tenga que cambiar estaré obligado a cambiarlo dos veces, pero el problema no es que esté obligado a cambiarlo dos veces. ¿Él? Al compilar se duplica, pero eso no me preocupa tanto porque esto es pequeño. Pero que el problema de cambiar una cosa cuando la duplico, que es el problema del copy-paste, es que se me olvidará hacerlo. Ese es el problema de verdad, que nada en el programa ni en el compilador me obliga a que cuando cambie uno cambie el otro también. Y esto lo habéis sufrido infinitas veces, de haber cambiado en un sitio y como habéis hecho copy-paste en el otro no, y de repente a veces pasan cosas y a veces no, porque no se ha cambiado en dos sitios, ¿verdad? Eso hay que evitarlo, por eso hay una regla habitual que se suele decir el do not repeat yourself, ¿vale? Que es no te repitas, que es no repitas código nunca a ser posible para evitar eso. Entonces, si yo no quiero repetir este código, ¿qué puedo hacer para implementar este? Llamar al otro, pero ¿cómo llamo al otro? Bueno, porque claro, si yo ahora vengo aquí y pongo esto, ¿qué va a pasar? Falta el return, pero vale. ¿Qué pasará cuando alguien llame aquí pidiendo un puntero no constante? ¿Eh? ¿No? ¿No sabéis lo que va a pasar cuando yo llame aquí? Esto se va a llamar a sí mismo. Esto va a provocar un stack smashing. Desbordará la pila, ¿vale? O stack overflow según lo que salga, pero vamos. Desbordará la pila por llamarse a sí mismo. Todo el rato. Porque este de aquí arriba también es getEntityById. Igual que este, los dos métodos se llaman igual. GetEntityById. Y yo quiero que se llamen igual, porque yo quiero llamar a getEntityById. No quiero llamar getEntityById subrayado const. No quiero hacer eso. ¿Vale? Yo quiero getEntityById. Entonces, cuando llame aquí, ¿cómo puedo llamar de aquí a aquí? ¿Qué tengo que hacer para que desde abajo pueda llamar al de arriba, que requiere un objeto constante? ¿Para qué me voy a crear un objeto o gastar memoria y tiempo? Un return const. Esto que es un return const de C++23. No lo conozco, return const. Ah, esto creo que os lo han enseñado recientemente, ¿no? Este es uno de los usos apropiados, de los pocos que yo consideraría, el único que yo consideraría apropiado, de los usos de constCast. ConstCast es un cast que nos permite poner y quitar const a un objeto. Pero, ¿a qué objeto le tenemos que poner o quitar el const aquí para que esta llamada llame aquí arriba? ¿Al id? Al id, ¿no? Es un objeto. ¿A la función? ¿A la función? No, a las funciones no son un objeto. ¿Al valor devuelto? No, porque el valor devuelto es después de llamar. ¿Os doy una pista? No, porque el valor devuelto es después de llamar. ¿Os doy una pista? ¿Esto es equivalente? ¿Esto que acabo de poner es equivalente a lo que había antes? ¿Sí, no? ¿A qué objeto le tengo que aplicar el const? A mí mismo. Me tengo que hacer constante antes de llamar a uno de mis métodos, que es lo que estoy haciendo. Porque es lo que hago. Cuando yo llamo a getEntityById, llamo a uno con mi objeto this. ¿Vale? De modo que tengo que hacer un... Esto. A mí mismo me hago constante y luego me llamo a un método y ahora sí se llamará al de arriba porque ahora yo soy constante y entonces llamo al de arriba. Pero, ojo, lo que esto me devuelve no es un Entity. Fijaos lo que pone ahí. El compilador este está muy guay, ¿verdad? Dice que esto devuelve EPTR. ¿Suena bien eso? Suena como si se llamara a sí mismo, ¿verdad? Vamos a suponer que se está equivocando el autocompletar, este de aquí. Y esto de aquí debería de devolverme lo que devuelve esto, que es un const Entity. De modo que si yo hago esto de aquí abajo, eso debería de fallar porque yo no puedo devolver un puntero a Entity si mi puntero es constante. ¿Qué tengo que hacer? Volver a hacer lo mismo. Aquí, const, cast. Por cierto, claro, aquí no es por nada. Tenía razón el esto. El autocompletar tenía razón porque no hemos puesto el const y no nos habíamos dado cuenta. ¿Vale? ¿Entendéis el proceso ahora? Mi puntero diz que soy yo mismo para poder llamar a uno de mis métodos constantes me tengo que hacer yo como objeto constante. Entonces, me añado el constante haciendo un const cast. Llamo al método y recibo como respuesta un const Entity al que le quito el const antes de devolverlo. Y eso significa que ahora este método ya no lo tengo que tocar y este de aquí arriba cada vez que lo cambie afecta también al de abajo. Esto es uno de los usos apropiados de const cast para no replicar el código arriba y abajo. Porque aquí verdaderamente yo estoy recibiendo algo que no es constante y lo convierto en constante con lo cual no estoy incurriendo en ningún problema y luego devuelvo algo que no es constante que es lo que esperaba devolver. O sea que no estoy provocando ningún problema de quitar un const donde no debería. Que es los usos no apropiados de const cast. ¿Vale? Bueno ya tenemos un GetEntity Ahora deberíamos de poder obtener la entidad. ¿Tienes una pregunta? ¿Por qué has tenido que hacer esto con este método con const y con todos los otros métodos con const que has hecho no hay que hacer? ¿Por qué he tenido que hacer esto con este método y no lo he hecho con los demás? Porque los demás son un simple return y meterle todo este follón de const no const para que llame a otro que hace return es mejor copiar el return realmente porque solo es un return. Además son funciones son funciones Get que solo hacen return es poco probable que varíen en el tiempo. Si variasen entonces tendría sentido haríamos como esta tengo una implementación no la repito pero si tengo solo un return es un return ya está con las demás no hay problema. ¿El ID? ¿Qué ID? El ID me lo pasan como parámetro yo no lo devuelvo yo devuelvo la entidad. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Básicamente ahora que tengo el entity ahora puedo hacer Get Entity By ID y ahora ya puedo tener un puntero entidad pregunta ¿Este puntero entidad ¿qué tipo tiene? Así como está ¿qué tipo tiene EPTR? ¿Cuál es el tipo ahora mismo que va a tener EPTR? ¿Juntar entidad? Tenemos aquí un const render component que es el que nos da un const ¿vale? Aquí obtenemos un const y este G además es un const de modo que esto es un const puntero entidad ¿sí? sin que hagamos nada él ya sabe si llamar a const o no const que es lo que queremos ¿vale? Ahora que ya hemos obtenido el puntero de la entidad ¿qué debemos hacer aquí? Decidme ¿qué escribo aquí ahora? ¿EPTR solo? ¿Así? Antes EPTR Importante Primero este puntero podría no ser válido Tengo que comprobar que ese no es nul antes de desreferenciarlo para comprobar que tiene un componente de físicas que no es nul Y cuando ya he hecho todo esto como aquí abajo estaba usando antes una entidad para no tocar el resto del código puedo hacer algo tan sencillo como esto Y ya está Me creo un alias que es una referencia al objeto al que apunta EPTR a la entidad ¿vale? Aquí también podéis ver lo que os he dicho antes de las referencias La referencia es un alias a un objeto es el propio objeto ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es un puntero accedo al puntero por tanto esto es un objeto y esto es una referencia a ese objeto al que acabo de acceder ¿vale? Si todo va bien que parece ser que no lo va porque esto todavía no lo hemos puesto en el H si todo va bien ya deberíamos de tener esto rulando después de todo este mareo y toda esta vuelta que nos hemos dado a ver si ahora lo tenemos bien ¿vale? ¿funcionará? ¿apuestas? ¿cuántas? ¡oh! ¡lástima! bueno vamos a lo clásico si lo pongo bien casi mejor ¿no? vale compila funciona el clean es magia y ahora la pregunta es ¿qué debo hacer? ¿qué me falta? Valgrin me falta Valgrin ¿qué es más? no es que Valgrin nos lo pasa a la velocidad a la que podemos ver las cosas bien ¿vale? bien fijaos lo importante que es Valgrin para detectar una cosa con esto antes va a ser lo último antes de irnos ¿vale? una cosa que hemos hecho antes y que hemos discutido mucho es esto de aquí este ampersand mágico yo ahora lo voy a quitar el ampersand mágico y voy a volver a compilar y lo voy a hacer con un clean con todo para que vaya fino ¿vale? compilo y lo voy a ejecutar normal sin más no noto nada no, perfecto no se ha notado ¿no? vale voy a poner Valgrin va igual lento como es Valgrin que es una emulación le voy a dar y vais a notar alguna diferencia antes aquí ponía que habíamos reservado tres millones de bytes ahora hay sesenta y tres millones de bytes ¿vale? hemos pasado de doscientas y algo reservas de memoria a mil ochocientas setenta y dos pero una de las cosas que identifica que tenemos un error de replicación de memoria es el hecho de que si lo ejecutamos varias veces ese valor cambia efectivamente si ahora lo dejo un poquito más veréis que en cuanto yo le dé sale más ahora tengo ciento veinticuatro millones de bytes o lo que son ciento veinticuatro megas para pintar tres sprites ¿vale? trescientas tres mil quinientas lo dejo más va más en ninguno de los casos si lo dejo no íbamos a notar que la memoria se incrementase porque la copia se crea y se destruye la memoria no va a incrementar en el tiempo pero el número de reservas y copias sí esto solo lo detectamos con Valgrin la aplicación la dejamos en el tiempo y no va a petar no va a ir más lenta no va a ir más nada porque se crea la copia y se destruye pero Valgrin canta si no estáis pasando Valgrin o algo parecido necesitáis hacerlo y con esto yo creo que por hoy terminamos nos queda la parte de componente de colisión y ya nos vamos a pasar a lo que nos interesa que es todas esas funciones que hemos replicado y todo eso de sacar el motor fuera será lo siguiente que vayamos a hacer vamos a ver cómo nos pasamos a las template bueno después de hacer un apaño que deberíais hacer todos que es la búsqueda lineal la búsqueda lineal con find if que hemos puesto es la muerte esa hay que cambiarla por algo que sea rápido no puede ser una búsqueda lineal que sea rápido Gracias.